Es una importante reunión aquí en la Municipalidad de San Pedro Sula con el Comisionado Ortega y oficiales también de la Policía Nacional, haciendo un acercamiento en vista que han habido algunos cambios en algunas dependencias y lo que estamos haciendo es socialización de lo que es la Policía Nacional con nuestros equipos de la Policía Municipal a efecto de poder presentar un frente común de apoyo para prestación de servicios y seguridad a la ciudadanía de San Pedro Sula. Así es, una reunión importantísima para nosotros y también la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula. Este es un acercamiento más que se hace en este 2024, una planificación también que se va a empezar a ejecutar con la especie de la colaboración y la cooperación en conjunto.